¡Yo no te voy a querer! ¡Yo no te voy a querer! En la frontera. Hay un resultado que puede llegar a ser clave, ya que si Puebla y Tijuana empatan, Pumas perdiendo 1-0, 2-0 podría clasificar, sin importar ya el Atlético de San Luis, sin importar ya el partido de Santos, que Santos incluso se puede quedar fuera y ahí la diferencia de goles también puede ser importante. En caso dado de que Puebla gane, Atlético de San Luis gane, Pumas estaría obligado a sumar 3 unidades ante un Monterrey que, ya lo mencionó Bucetich, no van a jugar las grandes estrellas, aún así el equipo suplente de Monterrey puede ser titular en más de la mitad de los equipos de la Liga MX, si no es que en todos los demás. Es una situación que Pumas tiene que aprovechar, uno sí para acceder al repechaje, dos porque puedes acabar incluso arriba del Necaxa en la tabla del cociente, esta situación no la podemos olvidar, sería escalar dos puestos más del hoyo en el que te dejó Rafael Puente de cara a la próxima temporada. Y también, bueno, pues obviamente el repechaje, que es lo que todos queremos ahorita para el equipo, es lo que quiere el plantel, supimos en esta semana que entrenaron bastante bien con Miras a poder tener la primera victoria en la historia en el estadio BBV, a recordar que de 8 partidos oficiales que se han disputado, ha habido 8 derrotas, a Pumas no le suelen ir nada bien en este estadio, así que vamos a ver qué es lo que tiene preparado el Turco Mohamed, quien, a su llegada aquí a Monterrey, justamente habló con los medios de comunicación, mencionó el cariño que le tiene a una institución como Rayados, que ya dijo que es su casa, que él es Rayados, sin embargo, también le mandó un recadito al pueblo azul y oro, y es decir, ahora estoy en otros colores, ahora estoy en otro lado, y voy a defender como lo tengo que defender, ¿no? Me parecen muy acertadas sus declaraciones, los voy a dejar con estas declaraciones, mañana vamos a estar en el estadio BBVA acabando, no habrá hablemos de Pumas como tal, vamos a tratar de esperar la resolución, en caso dado de que Pumas avance, y le hablemos de Pumas sería el domingo, ya que haya acabado la jornada y quede todo establecido, confiamos en que los Aurea Azules pueden meterse al repechaje, pueden rescatar un torneo que después del partido contra Pachuca se veía perdido, y conseguir esta primera victoria en el estadio BBVA, lo que sí va a ver es un video de lo que haya pasado en los comentarios en el partido, y otro más, con posibles cruces y toda esta situación, en caso dado de que el resultado sea favorable, si hay una goleada en contra, no habrá mucho que comentar, más que el domingo el cierre de torneo, que ojalá no tengamos que hacer el domingo el cierre de torneo, no le hablemos de Pumas, así que, déjame aquí en los comentarios, la alineación parece ser que va a ser la misma, el planteamiento va a ser el mismo, Pumas va a salir a proponer al estadio BBVA, vamos a ver si les alcanza, les mando un saludo. Bueno, un poco raro estar acá en casa, hoy me toca estar en el otro banco, hoy voy a estar en el palco estaré, situaciones encontradas, pero bueno, venimos a hacer un gran partido, esperemos poder llevar en el resultado que estamos buscando. Sí, son muchas cosas vividas, muchos momentos, mucha historia en el club, pero bueno, hoy me toca estar en el otro lado y lo voy a defender como tengo que defender. Sí, eso no tiene nada que ver, lo más importante sería que nosotros pasemos a la fase final, con un empate, con un triunfo, así que, después lo demás es toda anécdota. Tony, ¿ves a este Pumas como aquel Monterrey que tomaste en el Apertura 2019, jugaba quizá diferente a cómo se termina aquel torneo y terminan con el campeonato? ¿ves a estos Pumas igual que Sorrayado? Habrá que pasar obstáculo de mañana, que es el, por ahora, el más difícil, esperemos que sí, nosotros estamos ilusionados, esperemos hacer un gran partido.